Gracias por ver el video. 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 Ahora, lo que me parecería más correcto, mejor oferta es volver a aquellos tiempos de las publicaciones que hacían sátira, crítica satírica, política incluso. Pero para eso se necesita ingenio, se necesita tener creatividad, eso es lo difícil. Es muy fácil caer en la vulgaridad. En cambio, caer en una sátira inteligente es más difícil. Se necesita gente que tenga experiencia, que tenga conocimientos. La sátira política bien llevada puede ser hasta exquisita. Y aparte, pues tienes al FISGOM y tienes a gente de Isbel, de caricaturistas. Ya se están perdiendo, ya se están perdiendo muchos caricaturistas que hicieron época porque mueren o porque se retienen de la actividad. Y no hay nadie que venga a suplirlo. El periodismo precisamente, una de las cosas que te contaba, te mencionaba hace un rato, es que la pregunta que flota en el ambiente, los medios de comunicación siguen siendo contrapesos de los dos poderes. Hay muchos que pensamos que no. No porque la cuestión económica es la que prevalece. Y pues tienes que vender tu línea editorial, tu pensamiento, tu opinión, hasta tu lenguaje. Pero además, Kinder, qué lástima porque incluso tú, como medio de comunicación, ¿cómo vas en un determinado cuando un funcionario o algún directivo o ganador hacen algo positivo? Bien. Oye, espérate, para empezar estás obligado a hacerlo. Es una obligación. Para eso estamos pagando. Pero además, tú crees que la gente ya es tonta, que solamente lo que si el medio que ya compraste, le das el boletín, lo replican todos los demás, ya te lo vas a creer. No, no, no. Y Kinder, ya te da cuenta. Ya te da cuenta la gente. Te da cuenta de que es una publicación pagada, ¿no? Y te das cuenta ahora, Kinder, ¿qué pasó hace 15 días, cuando estuvimos hablando nosotros de esa lastimosa, vergozante comparecencia que hicieron los secretarios y funcionarios? Los 21 que vio abrir al Congreso José Moloch a los diputados, que tampoco a los diputados. Moloch es un montón para los que no ven a Argentina. Argentina, o sea, Moloch que ni siquiera España, que porque traer más, menos tienes calidad, más de 22, 49, 50 y tantas preguntas sin responder, les valió gorro, les valió gorro a los funcionarios. Vila violó la investidura de los legisladores. Es que no, es a Vila violando el artículo 28 constitucional y a los mismos diputados, Kinder, que se compartieron en verdaderos paleros. Incluso me decía, unos amigos de las redes nos envió esta imagen, de la imagen que dice, qué triste, qué triste el video que representa a los mismos diputados, Kinder. Porque de veras, Yucatán, unos menos coqueteros. Unos menos coqueteros, hay, bueno, hay uno que se zafó, dos por allá, pero ves a los movimientos ciudadanos, las hermanas naranjas. Ves naranja, naranja, ves a mi amigo Alejandro Cuevas, ves a Tony Botella, ves al Panal, ves al Morena, que no sirven para nada. El mismo PRI. Que no están haciendo una oposición verdadera. El mismo PRI, ves al Castillo, alabando a su Lord. Te quiero decir dos cosas. La primera es que, quiero que noten nuestros amigos, que nos están dando las tasas, con nombres, para que luego se maltratan. Y la otra es esta, te preguntaba desde antes del programa, es este, terminó la grosa, ¿no? ¿Y qué? Va a haber movimientos del gabinete, todos están bien, no va a haber pronunciamiento. Tanto, debería haber una respuesta, alguna reacción del Ejecutivo, y debería también, de parte del Legislativo, haber un posicionamiento, que se someta al Plane, que se dé a conocer, para que la gente vea que de verdad son nuestros representantes. Pero mientras tanto, la gente sigue pensando en lo que dice David Ayrton. Claro. Pónselo otra vez, porque la gente dice, bueno, ¿qué está esperando? Alguien tiene que delimitar su función. Pero además, Kinder, en esta, este, o sea, no se ha acabado de hacer la glosa del informe, o sea, se acabó la glosa del informe, así como se dio, y ves, Kinder, que el Can Mayor, que el Mario Can, el Mario Can Marín, Mario Can Marín, en el Triste Historia, ¿cómo se llama? Que viene a Canacintra, ex, presidente Canacintro, que Rolando lo puso para, dice, por allá, para tapar sus empresas fantasmas, de él y de Mila. Pero tenía buena imagen cuando era presidente de Canacintra. Le quisieron hacer una buena imagen, o sea, como que era autónomo. Pero, exactamente, muchos creímos que con él en el puesto de condenado, es contraria, no, es auditor mayor, es por eso. Es auditor mayor del Estado, iba a hacer un buen papel en el sentido de fiscalizar, de verdad, las cosas que iban a someterse a su esfera, ¿no? Pero, pues, no ha habido nada. No, y al contrario, es capaz de él, la semana pasada, con vergüenza, vimos, dice, exonero a Mila y las empresas fantasmas. Y, sin embargo, va a pasar algo interesante, Jimé, en el curso de la semana, vamos a dar a conocer, realmente, investigaciones que se han hecho, documentadas, de las empresas fantasmas de Mila. Entonces, a ver qué va a decir el Xcam, ahora sí, el Xcam Mayor, ¿qué va a decir? Estás allá para proteger a los ciudadanos. A pegar por los intereses de los ciudadanos, o a cuidar a tus amigos. Mira, es que el poder corrompe y estar cerca de él, te obliga a hacer amistades que no querías, que no hubieras querido en otras épocas. Mira. Era amigo, de hecho, Rolando, es amigo, amigo de él. Hemos conocido casos de compañeros de profesión, de periodistas, periodistas, reporteros, que trabajan durante 3, 6, hasta 12 años en el gobierno, y luego quieren seguir apareciendo como reporteros, no los hombres, ya les ha tocado, ya se los, como las cosas que se escanean, se los chupoldeados. Muy difícilmente vuelven a ser personas críticas, periodistas críticos, porque hicieron amistades, porque los ayudaron, porque se beneficiaron del sistema. Entonces, no pueden ser periodistas. No, ves, por ejemplo, el triste célebre caso, pues el mismo presidente de Inaí, que sirve para ocultar todo. Y no es su papeo, al contrario, y pedís información, Hinder, pides información, y simplemente, como hace Mitch, te manda a la plataforma, no hay nada en la plataforma. Pues fácil, a veces sabe de eso, ¿no? Tengo más de 75 o 100 solicitudes, y no responden nada, Hinder. Pero además, Hinder, aquí el problema, supuestamente, tienes a una fiscalía, una fiscalía de anticorrupción, y tienes a un comité de hace 2 años anticorrupción, que no han servido para nada, Hinder, que es solo para cobrar nada más, y con el pretexto es que, pues no tenemos dientes, espérate, pero ¿qué estás haciendo? ¿Para qué están pagando 100 mil pesos, que son 9, 10, que nos está costando más de un millón al mes solamente esos entes? Ahora sí, son mis vivientes. Hinder, no es posible. En enero, la fiscalía contra la corrupción se convirtió en fiscalía, pero dieron un plazo de 6 meses para que se adecúen las leyes y los reglamentos, ¿no? La fiscalía. ¿Y el comité anticorrupción, Hinder? ¿Llevan más de 2 años? El comité es como un supervisor, ¿no? ¿No? Así es, ciudadano. Como un consejo de vigilancia, ¿no? Pero no es así para nada, definitivamente, no. Entonces, no hay calidad, no hay transferencia. Pero sin embargo, como soy amiguis y la amiguis, puedo seguir cobrando y nadie me dice nada. Para todos los amigos que estén, forman parte de ese comité, qué vergüenza, de verdad. Yo no sé cómo pueden cobrar su dinero día con día, mes con mes, Hinder, y no se les cae de vergüenza la cara. No, hay mucha gente que no les cae nada. Bueno, por lo visto, ¿no? Pero, además, Hinder, fíjate que incluso, en la semana pasada, lo mismo, ¿no? Yucatán está mal, hemos dicho, todo el año aumento de dengue, de influencia, los malos servicios de salud, los muertes en dengue, los muertes en Lorán, los muertes en Tatshu, los muertes en Cunumán. 24-7. 24-7 que no sirve. Y de pronto, la Conago, que no tiene vergüenza. Resulta que, orgullosamente, Vila está feliz porque fue una reunión sin muletas, creo que en la Conago. Esas muletas que son quitipón. Y lo nombran, imagínate, coordinador, ahí dice, agradezco la confianza de gobernadores de México para encabezar la Comisión de Salud de la Conago. Lo haremos a la Yucateca, dialogando con todos y todas. Lo haremos a la Yucateca, no hay servicio de salud, señores, me vale gorro lo que piensen, me vale gorro que los vectores estén peleando en la puerta del palacio, que se les pague sus viáticos, sus implementos mínimos. Las domigas de arriba. O sea, ahora es, o sea... Ellos, evidentemente, no apalarían eso, lo haremos al estilo yucateca. Por eso, al estilo, jo, da, se, o sea... Pero además, esta vergüenza, que de verdad, ¿cómo es posible que crea, de veras, este gobernador? Que de veras nos lo vamos a chutar todito y bien pelado, y como decía un escritor, ahora doblado... Por cierto, estuvo presente una o dos veces el gobernador en el carnaval del monte, como le puso a uno de los dos periódicos más importantes de la ciudad, y yo vi algunas canciones, no me gusta ir a esas canameraciones, porque son cansados por otras cosas. Pero, bueno, terminó el carnaval y fue bueno, fue más bueno. Ah, fue bueno, mira, está tan bueno que incluso Lord fue a quitar el frijol, demostró su sentido humano, que él es buena onda, como le dijeron sus mismos encuestadoras. Oye, oye, ¿sabes qué, chato? Tus encuestas de plano, ¿no? Te dicen, ya, ya, oye, tienes que salir al pueblo, quédate un poco, porque, oye, en el carnaval, como que no te van a... como eres un payaso más, como que no se van a dar cuenta que seas tú. Ahora, pero yo te hice cuenta que también le están metiendo muchas ganas, mucha inversión del gobierno del Estado al Carnaval de Progreso. Bueno, es que, digamos, el 80% de los visitantes son de media, y van a votar en media, pero son... es importante tener contentos a todos. Y aparte los dos son panistas. Bueno, el de Progreso, panista, improvisado, ¿no? Pero lo que voy acá, Hinder, de verdad, no es posible que viene el reemplacamiento, vienen nuevos impuestos, te los vas a chutar, y tú como si nada vayas. O sea, estoy buena onda, quiérame, mírame, y estoy aquí, en cómo se llama, en el carnaval, ámeme. O sea, pueblo me merece, aquí estoy, pueblo, véanme, yo soy lindo, me pueblo. Oye, es la farsa, Hinder. Oye, después de tanto de que dijimos, y dijeron todos, sobre el paquete fiscal, que las... Eso voy, ¿qué se está cobrando? O sea, se está cobrando. O sea, una sociedad que grita, que dice, que critica un montón, dice muchas cosas en Facebook, pero a la hora de la hora... Todo se agacha. Todo se agacha. Por eso yo siempre he dicho, la masa es bruta. Y esos gobernantes que tenemos, mientras la gente... Lo saben. No, de verdad, la gente sigue aguantando todo lo que hacen. Pues sí, realmente, pues tenemos el gobierno que nos merecemos. Pero además, me decía un amigo que me envió esta imagen, me dice, oye, Gerardo, pero no te preocupes, recuérdate que mañana es miércoles de ceniza. Y entonces, ¿no será que veas a Rolando y a Vila con el señor auxiliar para que se santifique eso? Y si lo dice. Mira, aquí está la imagen. Ellos nos lo enviaron, gracias a los compañeros que nos enviaron. De miércoles de ceniza. De miércoles de ceniza, mira, ahí está ya. No sé si sea miércoles de ceniza, pero ya está listo. La nueva imagen de la no existencia de las empresas fantasmas. Oye, con todo, esta foto es verdadera. Es verdadera, aquí está. Digo, con todo lo que se dice que Rolando Zapata... Partners, son partners. Ajá, en Vila dos altos de apoyo para llegar a la gubernatura. ¿Ya? ¿Se atreven a posar? No sé cuándo es la foto, pero alguien... No sé cuándo es la foto, pero alguien... Pero de verdad, agradezco al compañero que nos hace llegar. Porque es un lujo. De verdad, es una... Oye, ese regalazo... Solo le faltó poner a Vila ya su ceniza, que no veo y tampoco a Rolando. Pero recuerda que Rolando es, hermano. No podía estar allá. Esa es la región. Señores, y sin embargo, Hitler, sigue pasando las cosas, no pasa nada, no va a cambiar. Y hay un tema que es interesante que tú decías, que era el del 9. Ah, sí. El 9 nadie se mueve. Sí, ahora este es el tema de moda, el empoderamiento de las mujeres. Ya hay débiles... Reacciones. Reacciones o expresiones de hombres que dicen que, bueno, está bien, las mujeres tienen un... Merecen un lugar. Sí. Y estamos de acuerdo nosotros. Estamos completamente de acuerdo. Pero creo que por rato se exagera. O sea, incluso se incita, no, no se incita, se motiva la violencia. Y hay mujeres muy violentas ahora, ¿no? A mí en toda mi vida, la única persona que me ha remitado a la madre en la calle por una cuestión vehicular es una mujer. Sí. Yo me quedé estupefacto, ¿eh? Sobre las 59, al llegar a la iglesia mejorada, se cierra la calle. Y hoy a mi derecha, debía tener preferencia. Pues la señora vino por mi izquierda, no pudo pasar porque yo estaba pasando. A mí, acuérdate, me cerró el paso, se bajó y me dijo de todo. Te juro que yo por... ¿Qué onda? Yo soy gente del pueblo con 80% de la gente del Estado. No pude decir nada, me dijo. Y no sé qué, de sus hermanos que me han anunciado. Hay mujeres violentas. Pero de lo que se trata acá es de subrayar que el aumento de la violencia en general, y sobre todo contra las mujeres, porque es un abuso de muchas maneras. Sobre todo los ataques a niñas que son violadas y luego muertas, pues ya no se puede consentir. Y la importancia económica, tampoco hay que perder de vista la importancia electoral que tienen las mujeres. Son más del 50% de los votos. O algo así. Entonces, pues, qué bueno que se pelea por esto, ¿no? Lo importante es que no se caiga en lo que se indica, que es el hacer violencia, ¿no? Y yo considero que las mujeres, la mayoría de las mujeres son pacíficas y cada vez saben defender mejor sus derechos. Por ese lado, saben, que no se caigan en excesos es lo más importante. Pero pronto, el 9, nadie se mueve, bueno, cada quien sabrá realmente cómo lo va a tomar, cada empresa, nosotros simplemente... Algunas van a aprovechar el día, ¿no? Yo creo que, por cierto, ¿qué día cae el 9? Para ver si está en fin de semana, aunque sea puente. Ah, por agarrarlo completamente, ¿no? De los puentes que no quiere AMLO, ¿no? Sí. Ah, por cierto, que el presidente de la república, ahí sí metió los chocos cuando dijo que los que promueven, los siglos, lo han repetido. Detrás de los movimientos feministas estarían los conservadores. Eso sí, claro. O sea, ser conservador para él, los conservadores son las personas que defienden antiguas costumbres, antiguos valores, la ética para él es decir, del conservador. Pero su esposo está a favor, incluso su esposo dijo que se va. El hecho es que seas conservador o seas liberal, eso no te limita, no te hace mal o bueno, ¿no? Bueno, ser conservador puede ser tan bueno como ser liberal o ser tan malo como ser liberal, no entiendo la lógica de si es él. Y ayer no viste el video que circuló de un señor en un estado donde estaba en visita el presidente Andrés López, que dijo que irremediablemente los conservadores son pendejos. Y se lo dijo en su cara cuando él había sido, había, había criticado esos movimientos liberales, ¿no? Bueno, entre conservadores se vea. ¿Nueve es el lunes? No, no es el lunes. Entonces es un buen puente, ginde. Fíjate que nada he dicho eso porque tienen miedo que los critiquen. Si tú dices, se fabrica un nuevo puente, eres conservador. Pero un conservador con puente. Entonces, porque todos los empresarios van a estar felices ese 9 de mayo, ¿estás puente? Día de Santa Francisca. ¿Ahí dónde está? ¿Puente? Oye, de veras que sí. Bueno, pues muchos ya dijeron que sí van a dejar que falten sus mujeres. Hay muchas empresas en las que básicamente son puras mujeres. Las majeladoras. Las majeladoras, por ejemplo. Señor, don Hinder, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí en Yucatán? Ya prácticamente 16 meses de este gobierno, Hinder, que no tiene ni pies ni cabeza, en el cual solamente son golpes mediáticos, muchas promesas el año pasado, 45 mil millones, supuestamente, de pesos, va a entrar en nuevas inversiones, 30 mil nuevos empleos directos, promesas, promesas, promesas. Son promesas. Entonces, que ya vamos a estar a todo dar con energía eónica, vemos si hay robos en ese jupi, y sin embargo dicen, la mafia inmobiliaria es pura casualidad, está en el jupi, desaparece los documentos, y le dicen, oye, no, 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 nadie agarró nada, ¿no? Sin embargo, sigue esa situación en Yucatán, Hinder. ¿Qué onda? Estamos ya en febrero, a punto de empezar marzo, en septiembre decías tú que empiezan los... Ya, procesos vectorales. De aquí a septiembre vamos a ver, vamos a ver muchas cosas, vamos a ver si este año, es muy importante porque ya sería el segundo del sexenio, la profesora gobernadorista, y veríamos la tendencia, si va a ir mejorando, o va a ir peorando, ¿no? Sí, aumentan las manifestaciones de inconformidad, las que hubo recientemente contra el plan fiscal, el proyecto fiscal del gobernador, se apagaron, se manifestaron todos, hicieron sus marchas, pero la cosa sigue igual. De hecho, Hinder, el mismo, creo que es el primero, ¿no? A las nueve de la mañana están convocando, ya que no les dieron respuesta al pliego auditorio, las agrupaciones que, en base al artículo 8 constitucional, debe de derecho a petición, debes de responder. Y hay un plazo. Y hay un plazo, el plazo venció hace ocho días, le valió el oro al gobierno de Mauricio Píl a contestar, y ese, el domingo primero, hay un plantón, un mitin plantón en las puertas del palacio, y qué, o sea, es lo que tengo, o sea, ¿cómo tú, Hinder? No pasa nada. Dices, oye, grite, me vale el oro, yo no los veo, total, yo soy el oro, me voy a pasear, a ver, ¿dónde? O sea, eso es lo grave que está pasando en lo que están, Hinder, que no se tomen la molestia de atender 16 meses y atender a la ciudadanía. No solo la, la, vive con mucha fuerza y con mucha fuerza la falta de transparencia, sino que estamos llegando a nuevos niveles de ignorar al pueblo, de ignorar la... Sí, le vale el oro, ¿no? Me voy a tomar, me voy a coger mi frijolito en el, ¿cómo se llama? Esmaquil, para que todos me vean y me quieran. No, señor, aterriza ya, o sea, ya, 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 deja de volar. Es una situación que está pasando en el gobierno federal y en el estatal también, no sé cuántos están... O sea, es una copia de AMLO, mira, prácticamente... Mira, el 2 viene, el 2, me están platicando que el 2 de marzo viene Esteban Oquezuma y me dicen que están preparándole un gran plantón a Esteban Oquezuma por todo el relajo de la situación de la CEP. Dices, oye, la CEP sigue de cabeza, Hinder, o sea, ves cada área de gobierno, Hinder, y en cada área de gobierno hay problemas. En la pesca, con las mentiras de Comalusier, de que tuvieron que... Oye, espérate, ¿sabes qué? De reversa, mami, porque lo que nosotros publicamos en el diario oficial, ¿sabes qué? No, hay que componerlo. Oye, Hinder... Yo también opiné sobre el tema, hice en unas entrevistas en Silam Bravo y no he visto reacciones. No está. Ya, ya, ustedes, este, con... con Daniel Barquet, exhibieron la parte, la hoja del diario oficial del Estado. Sí. Donde establece cuánto se debe pagar y no se está pagando ni la mitad de esto. No, pero ahorita cambiaron, ¿eh? Modificaron, Hinder. Las ratas, perdón, las fedes, las ratas, en su fede de ratas, metieron otra, este, ¿cómo se llama? Otro contexto. Otro contexto. Notificaron esto, para que, espérate, nosotros no la regamos. Porque, ¿cómo le decís tú al diario oficial? Oiga, señor, aquí no hay más redacción. No, no, no. Aquí la cajetió el consejero jurídico. Aquí hay responsabilidad. Y no es la primera vez que la están cajeteando, Hinder. Y les vale gorro. Bueno, tú mismo, ¿qué pasó con la UROI? Que nadie sabía el artículo excelente que hiciste de la situación de la UROI. Bueno, hace un año que tomó posesión el presidente intendente de la UROI y no ha hecho nada. A mí me hablan, no puse todo eso, porque no cabía en un artículo, en otro amplio que escribí. Pero, este, se supone que entró este... Su cuate, el secretario. Sí, su cuate, el secretario. A limpiar la organización. Y lo único que se les ocurre es revisar las cuentas de las asociaciones ganaderas locales que ponen la UROI para decirles cuánto deben pagar. Cuando han pasado cuatro o cinco directivas. Y, ¿sabes qué pasaba, doctor? Todo el mundo lo sabe en el interior del estado. El presidente que fue removido por los escándalos en que se metió, entre ellos uno de tipo fitosanitario o sanitario en el mar. Y, tardó 12 meses en el poder. Entonces, cuando tomaba posesión una directiva nueva, una AGL, los jalaba, les decía, mira, hay apoyos para ti. Ahí nos llegaron laptops. Tienen ustedes laptops para cada uno de sus hijos. En fin, los cooptaba y operaba como les daba la gana. Construyó cosas, sí, sí, es cierto. Pero lo publicaron, por lo menos, yo lo vi en internet, que lo había construido con préstamos que había que pagar. No se han anunciado. Gente, incluso ayer... No hay verdadera porque... Ayer escuché... Está ahí en el lugar, Gíndale. Fíjate cómo logra que una ciudadana... Yo estaba ahí así. Y estaba diciendo, ciudadana, hay que tener cuidado con el ganado que nos están dando. Ah, sí. Porque viene sin registro, con lo que hemos dicho, de Chiapas, pasando el Suchiate. No sé si a Yucatán ha llegado también. Sí, entonces llegando, dice... Y nos lo están dando en la Secretaría de Desarrollo Rural. En la Secretaría de Desarrollo Rural. No, no tiene certificación. Sí, sí, sí. Entonces, oye, Gíndale. Es un peligro para el ganadero general. Yo cuando escuché a esa ciudadana que es de Tizimín y está diciendo, no lo compren, no los acepten, ¡guau! Bueno, lo que dijimos nosotros hace tres, cuatro meses, Gíndale, de que está metiendo el acto ganero sin certificar por el Secretario de Desarrollo Rural, por lo que hizo es una verdad. ¿Qué van a hacer, Gíndale? El Comité de Desarrollo Rural que fue el que fue el que hizo contra el presidente de los Groyes de la Cruz. Esa fue la gota que le llamó el barrio de los escándulos en que estaba vuelto ese señor. Sería bueno saber su opinión, a ver si... Y aquí en Yucatán el Secretario se hace color de hormiga, no hace nada. Digo... ¿Quién es el Secretario de Desarrollo Rural? Es un tesimileño amigo de Vila, por hasta allá. Entonces, Gíndale, ¿qué está pasando? No voy a hacer que el de mañana perdamos nosotros los certificados de exportación por estar simplemente introduciendo y él mismo dar negocios en sus business en este gobierno de Vila. Otro sería. ¿Sí? Sí, sí, sí. Caray, doctor, la verdad es que la falta de transparencia está en todas partes. Se resiste a informar al pueblo que es su máximo patrón y lo que se genera son situaciones que involucran, aunque no queramos, involucran al Poder Ejecutivo. Señores, gracias. Gracias. Buenos días, doctor. Feliz miércoles. Hasta la próxima. No me digas, 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 café con sabor amargo.